Buenos días a todos Bienvenidos a aquellos que llegan a nuestro club Bienvenidos también a quien está regresando Que ya hace parte a nuestra institución Quería saludar a todos Y desear un año muy exitoso en todos los termos Un saludo también a toda la dirigencia Siempre está presente acompañando nuestras actividades Un saludo a nuestro cuerpo técnico Acabezado por el profesor Eduardo Rivera Agradecer por la confianza de estar nuevamente A frente de nuestro club Un año que va a ser bastante importante Dentro de nuestra institución Tenemos que dejar Que se pasa como un encenamiento Los errores nos hacen crecer Nos hacen reflejar De que tenemos siempre que estar mejorando Y el trabajo Por los años que estoy dentro del fútbol Me hace creer que todo pasa por una planificación Y esa planificación cuando es bien ejecutada En todas las líneas Al final va a dar el resultado que se espera ¿Cómo imaginamos que el resultado que queremos es Que el club nuevamente vuelva a ser campeón Y podemos volver a la elite del fútbol paraguayo? Necesitamos trabajar para eso Y eso engloba no solamente el trabajo de los jugadores Como también toda la parte de la preparación Que es hecha por la comisión técnica Y nosotros como dirigentes También necesitamos estar planificados en nuestro trabajo Como lo hicimos ya desde el año pasado Y esperamos que todos desempeñen bien su papel Nosotros, cuerpo técnico y jugadores De mi parte, de parte de la directiva Que tenemos mucho hablado con Don Maranda Vamos a hacer todo el esfuerzo Para que podamos brindar Lo que necesita el cuerpo técnico Lo que necesitan los jugadores Para hacer un buen trabajo Y esperamos también De parte de los jugadores Y del cuerpo técnico La misma receptividad No somos nosotros que entramos en la cancha A pelear los partidos Somos parte de este proceso Y como dice al principio Todo tiene que funcionar bien Sabemos que Todo clube No solamente 3 de febrero Pero todo clube Tiene sus problemas Tiene sus falencias Y nosotros estamos ahí buscando siempre Solucionar eso Muchas veces no nos sale Como a veces en un partido de fútbol No sale y no conseguimos ganar Pero siempre tenemos que luchar Y dar nuestro mejor De mi parte De parte de online Y también A pedido de Don Maranda Que pedí para hablar por ellos también Queremos decir que de nuestra parte Vamos a hacer todo el esfuerzo Y vamos a poner lo que Estive a nuestro alcance Para que este proyecto Pueda concretarse Bienvenidos todos Éxito Mucha Mucha suerte Para Para Ustedes Y que al final del año Podemos Llegar acá Y conmemorar Más un chico Muchísimas gracias Y que al final del año Ese es lo que tú No hay otra cosa Tenemos Un gran empresario Que es Odahí Que le van a llevar A usted seguramente Va a quedar El cargo del técnico El cuerpo técnico Ellos van a saber Que es Quienes son los que van a elegir Usted es un jugador de la plaza Usted sí que es el número uno Que demostrar la cancha Yo no voy a hablar mucho Voy a hablar de los dirigentes Y Acá Con los periodistas Vamos a recortar siempre Y suerte muchachos Los puros Los puros Luches También al cuerpo técnico Y nosotros De El costado Darnos Mirar Conservar Todos los partidos Muchas gracias Bueno Buen día Muchachos Agradecido también A la presencia De los dirigentes Y ustedes Los periodistas Bueno Este Esta es mi segunda casa He tenido la satisfacción De trabajar Muchas Muchas oportunidades Aquí Hoy demuestra Que No trabajo Cuanto mío Con mi compañero Ha sido Aceptable Por eso Hoy estamos acá Cuando Hay un inicio De algo Se llama Oportunidades Entonces Las oportunidades Siempre hay que aprovechar Segunda Opción Importante Que Estamos en deuda Con este Que uno puede dejar En adicional Intermediato Nuestro compromiso Va a ser Subirlo a primera Y ese es un compromiso Que tenemos que tener Todos nosotros La tercera Condición Es No pretendo Que todos sean amigos Es imposible Pero si Excelente Compañero Nosotros siempre sabemos Y tratamos Con igualdad A todos sean Juan, Pedro, José Para mí Las camisetas Tienen número No tienen nombre El que haga mejor Las cosas Siempre va a estar Dentro de un equipo Está bien La mayoría me conoce Los que están viniendo Por primera vez Vamos a conversar Y conocernos Ha sido un trabajo Y este Bien hecho Y sobre todo Lo que todos queremos 3 de febrero En primera división Bueno Muy bien Mis compañeros de trabajo Este Daniel Navarro Es mi asistente Hoy no pude estar Por razones Personales Puedo ser Jorge Jiménez Mario Varela Y Gilmar Arlaringa Son mis compañeros De hace Muchísimos años La mayoría Fueron Mis 6 jugadores Cuando yo los dirigí Hoy Son componentes De este Cuerpo técnico Que yo encabezo Este Ya lo van a conocer Mucha exigencia Porque tenemos Obligaciones Bueno Más nada A trabajar Y volver a agradecer Al club Por la oportunidad Que nos está dando Nuevamente Muchas gracias 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 Gracias